Este video realmente te va a gustar y es que vamos a ver una nueva característica dentro de la aplicación de temas en nuestros teléfonos de Xiaomi y no importa la gama, así que si quieres saber de qué se trata pues no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video y como te dije al inicio hoy vamos a ver una nueva característica aquí en la aplicación de tema de los teléfonos de Xiaomi y no importa si eres de Poco o de la serie Redmi o Xiaomi, en este caso estoy utilizando el Redmi Note 11 Pro versión 4G y vamos a ver esta característica que estoy seguro que no te has dado cuenta pero ya está presente, solamente debes de tener la aplicación de temas actualizados y es que esta nueva función en la aplicación de temas viene con los nuevos launcher que estamos utilizando y es que si te has dado cuenta ahora con el nuevo launcher de sistema, con el nuevo launcher HyperOS desaparece una opción dentro de nuestra pantalla de inicio, ya lo vimos en un video anterior y vamos a ingresar por aquí a las configuraciones y vamos a buscar la opción que dice pantalla de inicio aquí como tú puedes ver cuando yo ingreso a pantalla de inicio no voy a encontrar por ningún lado la opción que dice tamaño de iconos sin embargo si ingreso aquí en mi teléfono en el Xiaomi 13T, si tengo esa opción dentro de las características en pantalla de inicio ingreso a pantalla de inicio y ahí tú puedes ver que tengo tamaño de icono por sobre no mostrar texto aquí tengo no mostrar texto pero no tengo el tamaño de icono sobre aquí si puedo darle el tamaño a los iconos, sin embargo cuando lo busco aquí no encuentro esa función y es que ahora chicos se ha movido a la opción de temas por aquí voy a la opción de temas a la opción donde dice personalizar tema y a la opción donde dice icono y en la parte superior nos aparece la opción que dice tamaño de icono cuando yo ingreso lo tengo por aquí chicos aquí está la opción de tamaño de icono si yo lo achico o lo hago más pequeño como lo quieras llamar te puedes dar cuenta que acaba de cambiar a un tamaño mucho más pequeño y si yo ingreso y lo hago más grande ahora sí salgo y el tamaño ha crecido nuevamente desafortunadamente no está funcionando del todo bien en muchos dispositivos así que el día de mañana te voy a dejar otra opción de cómo agrandar o achicar los iconos de todas maneras vas a tener las dos funciones así que no hay ningún problema y eso es todo el vídeo lo único que tienes que hacer para tener tu aplicación de tema actualizado es ir al link que te voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo que dice tema Fersabala que es la aplicación de tema es la versión global y solamente tenemos que hacerle tap en descargar aquí sale descargando archivos y te sale el anuncio de descargar de todos modos le haces tap allí son solamente un par de megas y listo ahora lo vamos a dar tap en actualizar y eso sería todo lo estoy haciendo juntamente contigo para que tú puedas ver que el link está funcionando y la aplicación de temas lo estoy instalando aquí en mi teléfono personal lo estoy instalando aquí en el Redmi Note 11 Pro versión 4G está funcionando y ya está me lleva a la aplicación de temas salgo recuerda que mi launcher está fallando todavía un poco es el último launcher el que te recomendé no instalar pero yo lo tengo aquí en este teléfono que es solamente para prueba así que ingreso a la aplicación de temas que acabo de actualizar voy a la opción del círculo en la parte inferior derecha luego a personalizar tema y finalmente a iconos en la parte superior debería aparecerte la opción que dice tamaño de iconos y ahí lo vas a encontrar si tu aplicación de tema ya está actualizada por defecto pues ya lo vas a tener esta opción sin necesidad de instalar ninguna aplicación así que antes de instalarla revisa si es que ya lo tienes y déjame cualquier cosa aquí en los comentarios y si te gustó este vídeo no olvides darle manito arriba suscríbete al botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado y antes de terminar quiero decirte que tengas cuidado todavía con las aplicaciones de HyperOS recuerda que aplicaciones como Launcher, Seguridad y el Centro de Control aún no están del todo optimizadas para los teléfonos con MIUI así que tener mucho cuidado sobre todo con estas tres aplicaciones y no olvides de suscribirte nos vemos en la próxima recuerda yo soy Fersa Vala chau chau